La situación 5 y media de la mañana Estamos en mitad de la nada Con el suelo que habéis visto al llegar Y hay una tormenta Muy fuerte Que da miedo Os la he puesto Lo hemos puesto antes Bueno, se oye Nos da miedo Como que Quedarnos encerrados de aquí Y no podés salir por La carretera o algo Vamos a intentar irnos Es que escuchad, ¿eh? Voy a llevar las cosas al coche Sitio cero recomendado Porque para llegar Es una mierda Es que es lo que Vamos a intentar irnos al coche No 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 Mirad lo que nos hemos encontrado llevando a un pueblo, bueno, en la entrada de un pueblo, una pequeña pirámide maya. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ya hemos salido de la cafetería. Habéis visto unas imágenes, os vamos a poner en la cajita de información dónde está la cafetería, por si pasáis la ruta desde Bajahual o Bacalar o esa zona y subís hacia Tulum, que paréis de verdad de tomar un café ahí. O sea, el café está buenísimo y la gente, pues, como siempre, un encanto. Así que os lo recomendamos bastante. Nos ha recomendado un sitio para ver unas ruinas, porque Tulum, vamos a ir hacia Tulum, lógicamente, pero pues es muy turístico y ya sabéis, a vosotros lo turístico un rato y ya. Y pasaremos a ver Tulum, a ver qué hay. Pero bueno, nos han recomendado unas ruinas que estaban justo antes, que la persona era local y nos ha dicho que estaba muy bien. Pero está lloviendo muchísimo, o sea, hoy fatal. Hemos dormido en Bacalar, queríamos verlo, pero estaba cayendo el diluvio universal y había una tormenta que hemos escuchado estruenos, que es la vida. Y no podíamos ver Bacalar, así que lo dejamos pendiente para un próximo viaje. Ayer vimos un poco el castillo por fuera, no lo hemos podido enseñar, porque fuimos a hacer la excursión. Ni lo grabamos ni nada, porque pensábamos que íbamos a ir hoy por la mañana, pero... O sea, yo a las 2 de la mañana me ha empezado a caer agua por el techo de la cabaña, me ha empezado a caer agua en el brazo, en la cara. Unas gotitas. Unas gotitas, ya me ha empezado a despertar, y luego unos truenos que parecía que se iba a acabar el mundo. Bueno, yo he tenido miedo. Sé que igual no pasa nada, pero bueno, si no lo he vivido nunca, pues tienes miedo. Así que hemos salido literalmente corriendo de la cabaña, corriendo, por vuelta el camino ese de piedras, que el sitio, bueno, está bien. El sitio es espectacular, pero si no tenéis un todoterreno, un 4x4, no vayáis. Podéis, pero bueno, siempre sabéis que os la jugáis. Total, que vamos a ver si podemos ver la ruina que nos ha recomendado. Y hay una excursión que nos ha dicho. Y hay una excursión por el río, y que me encantaría hacerla. Vamos a ver cuánto vale, a ver si hay un poquito mejor de tiempo, porque en el pueblo donde hemos parado está empezando a diluviar mucho. Nos ha recomendado un local, de allí muy bajo, el de la cafetería, en Cristian, que merece muchísimo la pena hacer esa excursión. Así que vamos a ver si la podemos hacer. Ojalá. Si no, pues a Tulum un poquito, y la siguiente parada sería a Cozumel, donde vamos a estar dos noches, y nos quedan tres noches nada más, desgraciadamente, porque los viajes pasan rato. Con todo lo que hemos hecho, hemos vivido aquí, lo habéis visto todo, parece que llevo aquí un mes, y me está encantando. No sé cuánto van a durar cada blog, pero aunque sean, yo que sé, cinco, seis o siete blogs los que sean, a nosotros nos parece que llevamos aquí un mes de la cantidad de cosas que hemos visto y de la cantidad de cosas que nos han pasado. Personas que hemos conocido, comida que hemos probado, y todo está en estos blogs. Por si acabas de llegar al canal, puedes ver los anteriores, o está todo, todo sobre el viaje, más viajes que tenemos en el blog. ¿Alguna duda? No dudáis en ponerlo en los comentarios. Y pronto vamos a empezar a hacer guías de viajes, de cómo organizar un viaje, o si queréis que os organizemos el viaje, pues lo vamos a empezar a hacer dentro de un poquito, vamos a abrir una página web, y ese es lo próximo que vamos a hacer. Así que nos vemos en la siguiente parada. ¿Qué has pedido? Burritacos. Y tú, pollo maya. Y yo, pollo maya. Pero lo vamos a compartir, como siempre. Sí. Bueno, pues al final, estamos en un restaurante que hemos podido comer. Hemos pasado por Tulum, que es un pueblo súper turístico, y según lo hemos visto, hemos dicho, vamos a huir de aquí. Y hay unas ruinas por aquí muy cerquita, las ruinas de Coba, vamos a ver si las vemos, son 100 pesos la entrada cada uno. Y después nos vamos a ir hacia Cozumel, que tenemos que dejar el coche aparcado en el otro lado, y coger un ferry que nos lleve para allá. Y ahí vamos a pasar dos noches. Por fin, un poco descansando. Por fin, a ver si descansamos un poco, llevamos despiertos. Yo desde las 2 o 3 de la mañana. Sí, y conduciendo desde las 6 de la mañana. Bueno, pues ya estamos dentro de las ruinas. Sí. ¿Cuánto ha sido? 440. Lo de siempre. Y luego aquí encima tiene un suplemento de 10%, que bueno, son como 3 euros y medio, una cosa así. Y bueno, ya por no ponerte a discutir, porque hemos hecho una hora para venir aquí, pues... Pues ya lo hemos pagado y ya está. Pero bueno, no es los 2 euros, es el... Y un suplemento de aquí, y el parking, y el 90 pesos estatales, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Pero bueno, vamos a verlo igualmente. La zona arqueológica de Cova. Y... O está aquí ya la pirámide. Sí. Y bueno, pues aquí detrás de mí está la pirámide. Increíble. ¿Os lo enseñamos? Actualmente, la zona arqueológica de Cova es una de las maravillas culturales más emblemáticas de toda la región, ya que es una de las ciudades mayas más antiguas y posee un gran valor artístico y está repleta de historia. El precio son 190 pesos mexicanos. Para estacionar serían otros 60 pesos extras. Si eres mexicano o resides en México, los domingos tiene acceso gratuito. Mirad lo que hicieron los mayas en la piedra. Quien sepa qué es, que lo escriba en comentarios a ver qué pensáis que puede ser. Esto se conoce como Estela. Y la estela más famosa es la Estela número 1 de Cova. Mejor conocida por la profecía maya sobre el fin del mundo. Lo que realmente representa es el fin de una era para los mayas, que sucedería el 21 de diciembre de 2012. En Cova no te puedes perder la pirámide de Nohokmul. Es la pirámide más grande de toda la península de Yucatán. Bueno, pues como dato curioso, Yucatán es todo plano. O sea, no hay montañas. Detrás de mí estáis viendo una montaña. ¿Qué significa esto? Que hay una pirámide dentro seguramente. Aparte, estas piedras no se colocan aquí solas. Este sitio todavía está en descubrimiento y siguen excavando y siguen sacando cosas nuevas. Que probablemente cuando empiecen a excavar aquí saldrá otra pirámide. Gracias. 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 Estamos totalmente parados Llevamos de atasco más de media hora Creemos, o sea el ferry sale a las 7 Son las 6 Estamos totalmente parados Y no vamos a llegar Y el siguiente sale a las 9 Vamos a llegar súper tarde, súper cansados Porque ayer no hemos dormido El pobre aquí lleva conduciendo todo el día A ver, de momento pone que llegamos A las 7 menos 25 Menos 20 ahora pone ya Pero es que va sumando tiempo Ponía que llegábamos a las 6 No, 6 menos 10 Y según veníamos de camino Nos ha salido atasco 50 minutos Y nada más que hacíamos conducir Y seguía poniendo 50, 50, 50 Luego 55 Y me ponía como que llegábamos a las 6 y 10 Luego a las 6 y cuarto Luego a las 6 y 20 Y llegábamos por las 7 menos 20 Y estamos parados en el mismo sitio Se supone que en el accidente Yo asumiría que vamos a coger el ferry de las 9 Ya para Para rematar el día Seguimos aquí atascados Está Juan allí hablando con la gente Parece que hay un coche atravesado en toda la carretera Y el tiempo pasa Seguimos parados El último ferry es a las 9 Y no sabemos ni siquiera si vamos a poder llegar El hotel no se puede cancelar Todo bien por aquí A ver como Como va avanzando esto Por favor Queremos llegar a Cozumel Al final si un camión que ha volcado Y están intentando sacarlo de ahí Entonces Hay los dos carriles Más los listos que se han puesto ahí Se tienen que juntar todos en una Pero así el carril que es solo uno No avanza tampoco Así que Está la policía ahí al final Como intentando venir de frente Pero Están saliendo todos los coches Por el Por la carretera de frente En sentido contrario ¿Lo veis? Como se van por ahí en sentido contrario Se están colando como por un hueco por detrás Todos los coches colándose de frente Y claro Los otros viniendo por el otro lado Los coches saltando por encima del arcén Para pasar al otro lado Madre mía Mirad como pasa al otro lado Una locura lo que está pasando ahora mismo Están saltando por el arcén y todo Pero no se puede Pero este va, ¿eh? El rojo va Se va a cargar el coche Míral, ¿eh? Ahí va Madre mía Si es muy bajo, ¿no? Se va a dar seguro Madre mía Al final no se ha atrevido Vale Pues finalmente nos empezamos a mover Los coches de enfrente por el otro lado Nosotros por aquí Y... ¿Qué es que cae aquí? No sé Uy, cuidado Ya están parados los del otro lado Ya están parados los del otro lado, sí Bueno, finalmente hemos salido del atasco Una locura Y cogemos el... Está como una hora parados en el mismo sitio Sí Cogemos el ferry a las nueve al final Llego Hasta tiempo, sí Sí ¡Nos vemos! Cozumel por fin damos las opiniones mañana qué tal Cozumel pero de primeras si hay una parte que es como al principio que es todo para iris luego te vas metiendo y es lo que es el pueblo pueblo y en la calle en la que nosotros estamos de momento no podemos buscar nada pero estamos viendo Sandra dice que es como para familias la gente súper amable nos ha saludado que están por la calle los niños los chavales igual y la verdad es que el sitio donde estamos tiene un código de entrada parece bastante seguro en general o sea que guay vamos a ver si nos duchamos que vamos todo el día por ahí pero bueno básicamente es la cama viene una maquita que tú de ahí te caes dentro de la habitación y nada el baño aquí vamos a estar dos noches os dejaremos como siempre como se llama en la cajita de información la lucha y de momento este hotel nos ha gustado porque el de ayer estaba bien pero el acceso era horrible y no lo recomiendo y el del día anterior muy caro para lo que ofrecían y el de hoy está muy bien para lo que pagas y lo que te ofrecen son 50 pavos la noche ¿te parece bien? y la habitación o sea la habitación en la televisión es yo creo que la mejor que hemos pedido la habitación Ok. ¡Gracias!